Eso está ahí, aquí arriba, mirándote Siempre atento, siempre ready Hola a todos, soy Sara Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien Estoy muy contenta porque hoy tenemos el consultorio del amor parte 10 Quiere decir que llevamos 10 meses haciendo el consultorio del amor O sea, es que estamos en diciembre, es que se acaba el año Así que he pensado que aparte de que, vale, hoy es el 10 Y se supone que hoy tiene que ser especial Veremos, porque hija, el consultorio del amor siempre tiene unas sorpresas y unos dramas que nadie se espera Nadie Pero he pensado que vamos a hacer un especial año nuevo, vale Porque obviamente el primer domingo del mes, pues será, pillará por esas fechas No sé, no lo he mirado en el calendario Déjame mirar a ver cuándo pilla Tin, 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 tin Bueno, el primer domingo del mes pilla el día 4 Y dejadme en los comentarios cómo os gustaría que fuese el especial consultorio del amor Navidad, Christmas, consultorio, dramas de Navidad Es que no sé, que no soy tampoco una película de la antena 3, ¿sabes? El caso Cada vez soy más personas las que participáis Cada vez son más los dramas que me contáis Yo estoy encantadísima O sea, os agradezco muchísimo todo el apoyo cada vez que hago estos vídeos Si no sabes cómo participar y quieres participar en el consultorio del amor Sígueme por mi Instagram que te voy a dejar en la cajita de información Breve recordatorio, si no eres nuevo en el consultorio del amor No soy una experta, no soy una profesional No pretendo darte el consejo que te solucione la vida Estamos teniendo una charla entre amigos Estamos contándonos nuestros alseos Y riéndonos de los problemas ajenos Porque así nuestros problemas son menos problemas Esto es real No es que sea yo aquí una mala persona Que puede que lo sea Pues no lo sé Así que, sin más espera Vamos con el drama que sé yo que lo estás ansiando Siento que la copa menstrual me absorbe las paredes vaginales No entiendo muy bien el concepto de absorción Yo he probado la copa vaginal La copa vaginal no, chao Yo he probado la copa menstrual hace muchos años Cuando no tenía estas uñas, la verdad Y dejé de usarla porque era incapaz de usarla bien Y yo soy de esas personas, hija Que se da por vencida a la primera Yo me la metía Y cuando esa cosa tenía que hacer Pues a mí no me hacía A mí se me quedaba así Arremetida Y eso no se expandía Entonces manchaba Pero que te absorba Te hace ventosa Te chupa eso Lo estarás haciendo mal Como la señora Lo estarás haciendo mal Seguramente Pero vuelve a intentarlo Vuelve a probarlo Haz un mente saca Y una cosa, ¿sabes? Y para los que no sepáis lo que son Las copas vaginales Copas menstruales Y no hayáis usado nunca Y tengáis curiosidad Os recomiendo que echéis un vistazo Y que os informéis Porque la verdad que son Muy buenas alternativas Para cuando tenemos la menstruación Así que Os recomiendo que os informéis Me estaba tirando al primo De mi mejor amigo Y a la vez Me estaba tirando A mi mejor amigo Sin que he colapsado Sin que lo supiese El primero Sin que lo supiese El primero Quiere decir que el segundo Si que sabe que te estás tirando A su primo Quiero decir Tu mejor amigo Sabe que te estás tirando A su primo A la vez que te lo estás tirando A él Pero su primo No sabe Que te estás tirando A tu mejor amigo Que a la vez es su primo ¿Por qué os gusta tanto Vivir la fantasy De Juego de Tronos? Dejad a la familia tranquila Ya no a la vuestra A la familia de vuestras relaciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de buscar lío Con la familia de tu mejor amigo O tu follamigo O lo que sea que sea esa cosa? Chica Puedes tener varias personas A las que te tiras Pero por favor Que no haya parentesco Ni amistad Ni relación entre ellas Te vas a quitar problemas Por favor ¿Qué ganas tenemos De que nuestra vida sea Una telenovela De Netflix Que en Netflix No sé si hay telenovelas Pero si las hay Bueno pues una película De esas de la Antena 3 Ya estaría Chica No se puede ser así No sé cómo masturbarme Y quiero Ya hace este símbolo Pues a ver Yo no sé si hay videotutoriales Para aprender a masturbarse Pero Al final Aunque no te enseñen Hay cosas que son un poco Intuitivas Y hay otras que no Entonces No sé Yo creo que hay libros Y seguramente Es que Vídeos en internet Que coño de vídeo Vas a ver que te enseñe Te va a salir un vídeo porno Te va a salir una cosa Un poco extraña No creo que haya nadie Enseñando cómo Masturbarse Pero seguramente Haya libros Que te orienten Con tu Sexualidad Y cómo tocarte Y luego ya tú Experimentes Busca información Y llega Al poder ¿Por qué Cuando estás Conunciendo A un tío Y todo Para decir bien Le da por desaparecer? Ghostin Épico ¿Dónde estáis Todos los tíos Que desaparecéis? Where are you? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¿Por qué os hacéis caca? ¿Por qué sois tan mierdas? ¿Por qué prometéis el oro? ¿Por qué prometéis la luna Y las estrellas? Y luego De repente Si te he visto No me acuerdo Sin dar explicaciones No seáis tan cobardes Por favor Que sois unos cobardes Fin de la cita Llevo dos años Con mi novio Y le quiero Pero ahora me gusta Mi mejor amigo Y sé que no quiere nada El corazón No lo controla nadie Y por mucho que lleves Dos años con tu novio Al final te puedes enamorar De cualquier persona Y esto es una realidad Que al final Con la gente Con la que más convives Y la gente Con la que más tiempo pasas Al final Es la gente Con la que más probabilidades Tienes de enamorarte O de sentir cosas O de confundirte Es que nunca se sabe Porque muchas veces Hija Estamos muy confusos Muchas veces La monotonía De una relación Hace que te confundas Rápidamente Con otras personas Que tú quieras A tu pareja Pero que como Ya se ha perdido Esa chispa Ya se ha perdido Ese encanto Ya no estáis Como los primeros días Cualquier cosa De otra persona Haga que se te despierten Las alarmas Y pienses que te gusta De ahí A que te hayas enamorado De otra persona Es que no sé Realmente no sé Si es lo que me estás preguntando Yo ya me he ido He vuelto ya Tres veces con mi ex Esto ya se me está yendo De las manos No seré yo La que te diga que no Porque sí Yo te diría Que se te está yendo De las manos También esto es un poco Depende de la mentalidad De cada persona Hay personas que creen En las segundas oportunidades Hay personas que creen Que la gente cambia Yo no Yo no creo En las segundas oportunidades Creo que cuando algo No funciona Y tú Hasta llegar Al punto De romper esa relación Has hecho Porque funcione Porque Hola Existe la comunicación ¿Vale? Cuando tú rompes Se supone que eso Es porque ya es inviable Hasta ese punto Se supone que tú Has luchado por esa relación Has comunicado Lo que te molesta Lo has intentado cambiar Has dado oportunidades Bla, 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 bla Lo era al principio Y te darás cuenta De por qué Lo dejaste La primera vez Y ya está Y entonces Si tú encima Me estás diciendo Que has vuelto Tres veces con tu ex Y tú misma sabes Que se te está yendo de las manos Chata Se te está yendo de las manos Así que Borrón Y cuenta nueva Pero no con él Con otro A tomar por culo Ya está Me estoy tirando A mis dos amigos Uno es Mies Y el otro El novio de una amiga Esto empezaba bien Pero ha dado un giro dramático A los acontecimientos Que ya yo no sé Por dónde me da el aire Y me ha dejado Así Vamos a ver Chata Que te estés tirando A dos amigos Is good Is fantástico Is fantasía También te he dicho Mejor que no haya relación Entre dos Pero bueno Que like Vale Chao Ya está Pues vale Tú disfruta Novios de amigas No Respeto Por favor Respeto Respeto Yo He dicho muchas veces Que chica La vida son dos días Y haz lo que te dé la gana Pero Por favor ¿Sabes? Un poco de respeto Sobre todo a los amigos Porque chica Muy amiga tuya No será Yo creo eh Vamos Tu concepto de amistad Está un poco Flushy El otro día Estaba con mi novio Nos pusimos a hacerlo Y aún no me vino la regla O sea que ¿Crees que tú Estás pregnant? ¿Crees que haya habido Dramita? ¿Crees que te has quedado Embarazada no? Entiendo yo Por favor Por favor Por favor Sé que a veces Es difícil Por la emoción Del momento Nos ha pasado A todos Pero por favor Y esto es serio Tomad Precauciones Siempre No estoy aquí Para echaros la bronca Ni estoy aquí Para ser vuestra madre Ni estoy aquí Para ser La luz que os guíe Por el camino De la sexualidad Pero por favor No tengáis Relaciones sexuales Sin protección No solo Por el hecho De los embarazos Por el hecho De las enfermedades Sed conscientes De que os puede pasar A vosotros Por favor Sed responsables Y vuelvo A la diversión Y la fantasía Después de este Paréntesis Necesario Por favor No seáis inconscientes ¿Vale? No encuentro mi clítoris Mi amiga me explicó Y así Pero Necesito help Quiero masturbarme Y los dedos me duelen Mira, espérate a ver No estoy entendiendo Este mensaje A mí no me habléis Con maneras raras De adolescentes Del siglo XXI Por favor Yo ya soy mayor No entiendo Estas cosas De ND ND Dedos sí Porque eso es muy fácil Pero ND Que es ND ND Pero ND Nada Ah, nada Ahora es cuando me tendría que levantar Y me tendría que ir ¿Sabes? De la vergüenza Vale, mira Look at me Look at me Pensaba que esto era imposible Hasta que hace no mucho Una amiga me dijo lo mismo Y yo la dije Chata, vete para el baño Que te enseñamos Tú no te puedes estar perdiendo Este regalo Que nos han hecho No te lo puedes estar perdiendo Como no sabes Donde está el clítoris Claro, para mí era como Súper obvio Pues ella no se lo encontraba Se había comprado El Satisfyer Que por cierto Todo el mundo tiene Todo el mundo recomienda Y la señora no tiene Y la señora se va a tener Que acabar comprando Puro rigor científico ¿Sabes? Como te quiero decir Y el caso Que no lo sabía Que no lo sabía Eso está ahí Looking at you Estás siempre mirándote Siempre pendiente Siempre atento Siempre ready Pues también Informaros Ved vídeos Ved libros Ved fotos en Google Aunque os vais a asustar un poco Porque nosotras las buscamos Para mi amiga y chica Eso está ahí Aquí arriba Mirándote Me lié con un tío Sabiendo que tenía novia Aunque él me lo negaba Ella va a mi clase El ser humano Es una caja de sorpresas Chica Nunca sabes por dónde te va a salir De todas maneras Luego nos quejamos Pero nos vamos Donde los tíos Que tienen novia Guay ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas de ese hombre? Ese hombre tiene novia Y te está mintiendo a ti Diciendo que no tiene Para liarse contigo Huye de ese tío Porque ese tío Eso no te va a traer El mal Estuve con dos primos Y los dos me pusieron Los cuernos Yo ya no creo en el amor ¿Cómo? Con dos primos Con dos primos tuyos Es que no entiendo No entiendo Qué ganas de complicarnos la vida Pero bueno Que los dos te pusieron los cuernos Y ya no crees en el amor A ver si decir primos Es que en otros países Va a significar chicos ¿Alguien me lo puede comunicar? Por favor Y yo estoy quedando de retrasada Gracias El caso Que has estado con dos personas Y las dos personas Te han sido infieles Te entiendo Te entiendo A mí no me ha pasado La traición Tiene que ser algo Muy, 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 muy doloroso Para la otra persona ¿Qué te voy a decir yo? Pues es que no lo sé Es normal que no creas en el amor Después de eso Pero es que has tenido mala suerte No sé qué decirte cariño O sea Yo Estaría como tú Va a mierda de consejos Es que a veces digo ¿Qué consejos das? Ninguno Otra de dualidades Me gustan mucho Dos personas a la vez No me aclaro Me lié con los dos Y siento que los mareo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No hay nada malo De primeras En que tú estés con dos personas Y no sepas Quién te gusta más Y qué hacer Yo sé que es duro Cuando piensas Sobre todo en las otras personas Porque estás pensando En que no quieres hacer daño A las otras personas Porque a ti no te gustaría Que te hiciesen daño Pero muchas veces Es imposible Pensar con el corazón Pensar con la cabeza Pensar con todas las cosas A la vez Así que intenta aclararte A poder ser lo antes posible Para que no haya tanto sufrimiento Pero ni para ti Ni para ellos Me he liado Con el ex De mi ex Para darle celos Este círculo Nunca se acaba Este círculo Nunca se acaba Hay dos partes de mí Que quieren hablar Hay dos yo Que quieren decir cosas Uno es No entréis en esas mierdas No entréis en Voy a darle celos Porque eso es que te importa Pasa Abre otro capítulo En tu vida Lejos Y otro es Que le jodan A lo que te salga De los cojones Punto Y ya está A lo que te apetezca Cuando te apetezca Con quien te apetezca Pero Hay algo que predomina Y es No hagas las cosas Solo por molestar a otra Haz lo que a ti te apetezca Cuando te apetezca Cuando te apetezca Quiero decir Si tú te lias con su ex Fantasía Fantástico Fabuloso Porque te ha apetecido Pero si te estás liando Solo con su ex Por joder a esa persona Por dar celos A esa persona No lo estás haciendo Porque quieres Sino Pues eso Por causarle un mal A otra persona Innecesario Pasa Pasa Cierra este capítulo Que te la sude Y punto Y ya está Yo Me meo Con vosotros Me meo El otro día Le comí la pichilina A un amigo Y mi amiga se rayó Porque pensó Que le pegué Una ETS Por un bocata Comí del mismo bocata Cuando leí este comentario El otro día Revisando Casi me meo encima Y me costó entenderlo O sea La vaina La cosa Es que La chica número uno Le comió el pichilín A un chico Y comió del mismo bocata Que su amiga Y su amiga Estaba preocupada Por si chica número uno Le habían pegado Una ETS Por comer Del mismo bocata Pues mira Yo no soy médico Pero hasta lo que yo sé Uy coño Se puede pegar por un bocata Hasta lo que yo sé No No ¿Será posible que una persona virgen Pueda tocarse bien? Por supuesto Por supuesto Porque repito Algo que repito En todos los vídeos Hay dos maneras De darse placer Hay dos maneras Uy Pero ¿Por qué me giro? Hay dos maneras De Masturbación femenina Una Con penetración Que es la que comúnmente Todo el mundo conoce Que son los dedos Y luego está la del clítoris Entonces puede ser que tengas miedo Porque ahí no ha entrado nunca nada Y tus dedos te da cosa Puedes hacerlo igualmente Y quién mejor que tú Para no darse Para no darse placer Y hacerse daño No Para no hacerse daño Y darse placer Quién mejor que tú Tú a tu ritmo A tu calma Uno Dos Lo que te Lo que te apetezca Pero está la otra masturbación Que no hay penetración No hay dedación Y con esa No pasan O sea Independiente Que seas Que no seas virgen Independientísimo ¿Qué hago si todavía No me han salido Los pezones? No entiendo Esta pregunta ¿Cómo que no te han salido? O sea Con pezones Nacemos todos Ella Eh Con pezones Nacemos todos Voy a querer Entenderte Quizás Te refieres A que no se te han desarrollado Y tú los sientes Como de De Infantiles Porque a mí eso me ha pasado Hay un vídeo Que os recomiendo ver Que es el de mis pechos Spam Me desmonetizaron el vídeo Por hablar de pechos ¿Vale? Que estos vídeos Tampoco gano dinero con ellos Porque no me dejan Por hablar de sexo ¿Vale? Un paréntesis Para que lo sepáis Pues el caso Que en ese vídeo Cuento un poco también Mis dramitas Y entre ellos Los pezones Son un Un dato importante Pero te entiendo Puede ser que eso cambie O te hago un spoiler Desde el más allá Puede ser que eso no cambie Puede ser que eso Lo tengas así ya Y esa sea tu forma definitiva No te agobies No te rayes Amalos Y si no Pues Pues la vida sigue Hay personas Que yo después De leer vuestros testimonios Digo Pero esta gente No se dará cuenta De que algo falla Algo pasa Algo no está bien Algo no está bien Algo Algo no está bien Siempre que escucho A mis padres Haciéndolo Me pongo cachonda Tú Tienes Un Serio Problema Tú Sinceramente Hay diferentes tipos de vaginas Es normal tener los labios Inferiores Más grandes Que los exteriores Y me pone tapa Todo es anónimo No preocuparse Tus labios vaginales Están a salvo conmigo Ahí de verdad Obviamente Vaginas Colores Vaginas Colores Tetas Colores Caras Colores Cuerpos Colores Hay Pero vamos Formas Que ni te imaginas Pues vaginas Lo mismo Y luego hay mil Tipos De variantes Distintas Ama Tu vagina Por encima de todas las cosas Amala Cuídala Eso es una cosa Hija Fantástica No pasa nada Si es normal Hay mucha gente Que tiene los labios inferiores Más grandes Que los labios exteriores Y no pasa nada Así que No te sientas mal Siéntete súper bien Porque hija Es súper normal Y eso Embrace your vagina Creo que lo he dicho bien Ahora voy de guay Y lo he dicho mal Fin Vi a mi novio Liándose con una Y le canté las 40 Y cuando se giró No era él Chao Ay, 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 ay A todos nos ha pasado Lo de ir a saludar a alguien Y que no sea Pero lo de cantarle las 40 A alguien Se tuvieron que quedar Flipando fijo O sea, la tía diría ¿Qué cojones? O sea A saber luego La que le caería a ese tío Porque imagínate Que esos dos estuviesen de lío Y no se conociesen mucho Y luego él diciendo No, no, que es mentira Y la otra Que no se lo crea Ay, qué risas Bueno, hija Por lo menos tú te tendrías Que quedar con un cuerpo Más descansado En plan Ay No era Menos mal Una alegría para tu cuerpo ¿Sabes? De verdad De verdad De verdad La vida La vida como es Le he hecho 5 veces La cobra a mi crush Y ahora me gusta mucho I feel you ¿Tú sabes la de veces Que me ha pasado esta mierda? No de hacerle la cobra 5 veces a un tío Porque chica Qué puto pesado que eres ¿No? Te puedes ir un poco a la mierda Por favor Gracias Pero Pero De que no te guste a alguien Y rechazarle Y que luego Al poco tiempo te guste Me ha pasado Y es en plan de Joder ¿Y ahora qué? Si le he mandado la mierda 50 veces ¿Ahora qué hago? Pero bueno chica Tú se lo dices Y si te manda la mierda Pues lícito y normal Y ya está Otra cosa Mariposa Voy a perderla Pero la pilila Bosa Pene Del chico Es muy grande Y me da miedo O sea que ahí ha habido Contacto visual Vale Yo que tú Me echaría a correr Huiría Estás a tiempo Puedes irte Puedes no hacerlo Puedes irte Y a otra cosa Puedes irte Estás a tiempo Corre Huye No mires atrás Aquí va una buena 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 porque tiene Vamos Me tiré al gemelo De mi novio Por equivocación Y no sé si contárselo O no Mira chata Tu culpa No es Tú no tienes la culpa De que tu novio Tenga un gemelo Y se parezca Pero el gemelo De tu novio Tiene los huevos Más gordos Que toda mi habitación Junta Y toda mi ciudad Junta Y toda España Junta O sea Ese tío Te podría haber dicho Chata Que no soy Tu novio ¿Sabes? Estas cosas de gemelos Son más turbias No os echéis novios gemelos No lo hagáis No lo hagáis No lo hagáis No lo hagáis ¿Para qué? Que no Pero eso Tú no tienes la culpa Supongo Vamos Es que no sé Pero ese tío Ese tío Ese tío Ese tío ¿De qué va? Ese tío ¿Qué? ¿Qué hace con su vida? ¿Me lo quiere explicar alguien? Por favor Ese tío ¿Qué hace con su vida? Ya me he enfadado No entiendo por qué Cuando estoy con mi chico Liándome Me mojo What the fuck What the fuck No Es lo más normal del mundo Hija Porque el cuerpo Se está preparando Para lo que acontece Y los besos Muchas veces Acontecen Otras cosas Y tu cuerpo está diciendo Que viene Que viene Vamos a prepararnos A mí me pasa Cuando me excito A todo el mundo le pasa Oye En este vídeo Me estoy conteniendo De contar tanto Mis mierdas Varias Estoy very proud Estoy very contenta Estoy muy contenta Bendito tu cuerpo Que sabe en qué momento Decir Me enciendo Porque hay veces Que eso chica No funciona Y dices Vamos a ver Espabila Que llega el momento Come on Wake up The time is now Me masturbo Pero me da miedo Mirar ahí abajo Como si algo fuera Salir y comerme A ver Tampoco hace falta Que te masturbes Y te estés mirando ahí El chirris Mientras lo haces No es necesario Te puedes tocar Y no mirarte Yo no me estoy mirando Ahí abajo Cuando sabes No pasa nada Pero yo ya te hago Un spoiler Muy útil Para tu vida De ahí no va a salir nada De ahí no hay nada Ahí no hay nada Que vaya a salir Ahí está todo muy bien Todo muy bien Ahí no hay No hay nada Todo correcto Que mierda de pelo Me acabo de poner Todo bien Coño Todo bien Todo bien Todo bien amiga Si alguna vez te da por mirar Tú tranquila Que ahí está todo correcto Un día me di cuenta Que al llegar al orgasmo Pensé en Irlanda Me encanta esta pregunta Porque yo la primera vez Que tuve el orgasmo De clítoris Que fue con el refrote No fui yo conmigo misma Me vino a la cabeza La lista de la compra Y tú dirás ¿Qué lista de la compra Con 15 años Si yo no hacía la compra? Bueno pues por alguna razón Mi cabeza empezó a pensar En la lista de la compra Surrealista Pero bueno La vida es así Y bueno Eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Quería hacerlo más largo Pero voy a esperar Al especial de navidad Dejadme Qué cositas Os gustaría que metiese En el consultorio del amor Si queréis Por ejemplo Que haya invitados En el consultorio del amor Decidme Con quién os gustaría Que hiciese el vídeo Del consultorio del amor A qué personas A qué youtubers Os gustaría que invitarse O a qué instagramers O a qué personas En general ¿Sabes? Y uno va a la mil Trajese aquí a mi casa A hacer el consultorio del amor Decidme Si queréis Que hagamos otras dinámicas Decidme cosas Dejadme sugerencias Escribidme por instagram También para contarme Vuestras cositas Os lo dejo en la cajita De información Y dadme Pues eso Sugerencias para el especial De navidad Historias de navidad Y esas cosas Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Un besito muy grande Y nos vemos el jueves Mua